No es fácil en el texto de una sola canción Escribir el martirio de mi desilusión Porque trajo y no puedo olvidar que yo en ti Solo encontré traiciones al amor que te di Y ahora vete, bien lejos de mi vida Ahora vete, sin agrandar la herida Vete y déjame en paz Hoy necesito calma, aléjate de mi Ya llevo libre el alma, tu amor dentro de mi Es una estatua rota, búscate otra mujer Otra esclava, otra idiota No te duele romper, las historias de amores Lo mismo que el jardín, mutilarle las flores De ti no seré más, la risa ni el payaso Este amor terminó, fue tan solo un fracaso Ahora vete, bien lejos de mi vida Ahora vete, sin agrandar la herida Vete y déjame en paz Hoy necesito calma, aléjate de mi Ya llevo libre el alma, tu amor dentro de mi Es una estatua rota, búscate otra mujer Otra esclava, otra idiota Búscate otra esclava, búscate otra idiota Que se quede en mi casa, mientras tu vacía Si eso es lo que tú pensaste Que ibas a lograr conmigo Papito, te equivocaste Fuera de mi camino Búscate otra esclava, búscate otra idiota Que se quede en mi casa, mientras tu vacía Yo no soy esclava, búscate otra esclava Yo no soy esclava, búscate otra idiota Que se quede en mi casa, mientras tu vacía Ya tú echaste a la basura, todo el amor que te di Yo no soy esclava tuya, vete, aléjate de mi Aléjate, aléjate, aléjate de mi Pero aléjate, pero aléjate, aléjate de mi Música 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 Música